Fiat Siena, como decíamos, de la comisaría 25, que terminó sobre la vereda e impactando en la vidriera de esta pinturería ubicada aquí, reitero, en la intersección de la avenida Córdoba y la calle Godoy Cruz. Señor, ¿vió algo de lo que sucedió? Escuché a las 4 de la mañana. ¿Fue un impacto muy fuerte? Sí, sí, escuché fuerte. ¿Vio cuando retiraban alguna persona herida o no? No lo vi porque yo estaba veniendo, mi hermano estaba cocinando y me avisó que había un choque acá. ¿Alcanzaron a oír alguna ambulancia? Sí, 4 y media más o menos. Escuché yo. ¿Se sabe si las personas heridas eran los policías o los del otro vehículo? No tenía ni idea, sino ahora yo sí vine a mirar un poco. Es inö Humanidad. No, no tenía ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. No, 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 no.